RIPIRAPE ENTRE CLAUDIA LÓPEZ Y GUSTAVO PETRO El presidente quiere un plebiscito para decidir el futuro del Metro de Bogotá. El presidente Gustavo Petro indicó que el Metro de Bogotá debe ir en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Nuevamente se desató un intercambio de mensajes en redes sociales entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro sobre lo que será la construcción y el futuro del Metro de la capital colombiana. Entre los mensajes que se enviaron el jefe de estado con la alcaldesa, ella lo acusa de que desde el petrismo quieren parar la primera línea del Metro de Bogotá. Nuevamente los políticos interponen sus intereses y dañan a los ciudadanos. El petrismo insiste en parar la línea 1 del Metro, demorarse unos 10 años más y pagar 15 billones más. Y dos candidatos del nuevo liberalismo lograron parar el Corredor Verde, y el juez ordena que nunca se podrán hacer carieres exclusivos para buses eléctricos. En ambos casos se pierde la inversión ya realizada y toca empezar de nuevo, señaló Claudia López en su cuenta de equis. Además, la mandataria agregó que el presidente no puede detener las obras de la ciudad y resaltó que los alcaldes y concejales tienen la capacidad de hacerlo. Razón por la cual invitó a que este domingo la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir quién será el próximo alcalde y los nuevos concejales mediante su voto. Los invito a informarse para decidir. Es el futuro de su vida, sus hijos, sus familias y sus impuestos, sostuvo López. Sin embargo, luego de este mensaje, el presidente Gustavo Petro, quien se había pronunciado con anterioridad sobre el Metro de Bogotá, no se quedó callado y resaltó que lo que estaba diciendo la alcaldesa Claudia López no era cierto. En medio de su cuenta de equis, indicó que hace 10 años se hizo demorar el metro subterráneo, pero que ya no se puede buscar el tiempo perdido. Ahora lo que queremos es acelerar el metro y entregar el mejor servicio posible a la ciudadanía bogotana y liberar a la ciudad de las cargas financieras de la primera línea, tal como se hizo con la primera línea del metro en Medellín. Si Medellín lo hizo, ¿por qué Bogotá no? Es un gana-gana, escribió el mandatario. Con anterioridad, el mandatario había resaltado y acusado a algunos dirigentes bogotanos que están en contra del metro subterráneo. ¿Por qué hay dirigentes bogotanos que se oponen a lo mejor para su propia ciudad? ¿Por qué se oponen a que logremos técnica jurídicamente, contra actualmente que se haga un metro subterráneo en Bogotá como en todas las mayores ciudades del mundo? Trinó Pedro. Por otro lado, en su paso por Estados Unidos, específicamente en la escala que hizo en Hawái, el presidente resaltó que la realización del metro de Bogotá debe realizarse en pro de los ciudadanos. Además habló sobre las diferentes opciones que se pueden realizar con el fin de que se modifique el contrato para la construcción del metro. Es por ello que puso sobre la mesa la opción de que los bogotanos elijan como quieren que se construya el metro. Puede haber previsitos, puede haber consultas, puede haber elecciones, que ya pues obviamente están convocadas, puede haber asambleas populares, la gente puede decidir qué quiere, pues si quiere lo que se ha planificado, que lleva nueve años sin hacerse solamente para impedir lo que estaba realmente estudiado, no se hiciera, dijo el mandatario. Cabe señalar que el presidente Petro estuvo en China y allí, la mandataria de Bogotá indicó que él estaba decidiendo el futuro del metro, sin embargo el jefe de estado negó estas acusaciones. No estoy en China decidiendo el futuro del metro Bogotá, eso lo decidirá la ciudadanía. Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible hoy, siguiendo la propuesta que usted misma señora Claudia me sugirió en Villavicencio. Más bien es un irrespeto como usted dice que los dirigentes de Bogotá no contemplan la mejor calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, explicó Petro sobre su viaje en China.